Sí, doctor. Bueno, Macanudo. Sí, 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 sí. Yo se lo hago llegar. Perfecto. Muy bien. Bueno, tal vezito, tal vez. Ahí está. Perfecto. El abogado va a revisar el contrato de alquiler y va a hacer un análisis de cómo está la situación. No te estás yendo un poquito lejos, Cayetano. No le podés hacer esto a esta gente. ¿Por qué no? Porque son buenas, gente. ¿Qué? Ay, por favor, Elena. Seguro que me decís eso porque seguro que te gusta el coso ese de... Por favor. Ay, bueno. Una coso, Elena, te digo. Ahí está. Otra. Mirá vos, están las dos de acuerdo en esto. Seguro que vos también le arrastrás helada al coso ese. Cayetano, yo soy una dama. Anda, Lucía, que te conozco, querida. Las conozco muy bien a las dos. Bueno, y después de todas las decisiones en esta casa, las tomo yo. Me parece muy bien, papá. Yo estoy de acuerdo con vos. Que se vayan, dejarlos en la calle. ¿Pero sabés qué? Me parece que te va a ser imposible echarlo. Exacto, porque tienen un contrato y están al día con el alquiler, ¿o no? Pero algo se tiene que poder hacer. Y si no, lo invento. ¿Qué vas a inventar? No. Ah, apareciste vos. Te estuve buscando anoche. ¿Dónde andabas? Ay, cálmate, tema, papá. Me parece que quedate en el molde. No tenés que desalojar a nadie. ¿Pero de qué hablás si vos no sabés ni siquiera de lo que estábamos hablando nosotros? Yo sé de qué hablás. Ah, ¿sí? ¿Y cómo te enteraste? ¿Y cómo se va a enterar, papá? ¿Se lo debe haber contado a su amiguita Selena, no? Ah, me hace ruido. No nombre esas, Selena. Ah, ¿viste? Ahí está. Mirá, más a mi favor para que esa gente se vaya. Desde que apareció la piba esa en tu vida no tuviste más que problema. Tenés razón, papá. Yo opino lo mismo desde siempre. No, señor. No mezclemos las cosas. Una cosa son las relaciones y otra cosa son los contratos. Y hay que cumplirlo, señor. Yo no lo podría haber dicho mejor, Elena. Bueno, basta ustedes dos. Basta de hablar ustedes dos. El que quiera seguirme es que me siga. Y el que no, no me importa. De alguna manera yo lo voy a sacar de esa casa. ¿Qué estaba pensando? Las ratas se fueron de este establecimiento, ¿no? Terminála con la rata, flaco. Ya no hay más rata. Olvidate de la rata. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Son horribles. Son horribles. Dos ratas. Hay dos ratas. Por favor, no deben ser ratas, mamá. Serán dos lauchitas. Más que lauchitas que tienen, son dos pelotas de fútbol con goles. Dene, andá a ver si hay ratas, como dice, mamá. Andá que dime la impresión. No se hambre. ¡Cállame la cosa en valor! ¿Qué? Tenés que ir vos. ¿Pero por qué yo? ¿Sabés por qué? Porque vos las metiste y vos las tenés que sacar. ¿Cómo? 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 ¿Vos metiste las ratas en la casa? No, no. ¿Cómo voy a meter una rata? No, es mamá que tiene esa manera de hablar. Confunde rata con elefantes. ¿Vos sabías que Cassetano se la agarró con los Schneider? Sí, yo no lo puedo creer. Y, Manol, ¿fuiste vos? Bueno, sí, está bien. Sí, fui yo, Vero. Pero lo hice por vos. Todo lo que hago, lo hago por vos, Vero. Sos un mentiroso. Sos un mentiroso. No me hables así. ¡Harta meteré encima, no! ¡Harta! Vero, pero lo hice. Salida. ¡Vero! ¡Vero, pero lo hice! ¡Vero! 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 Gracias.